¡Gracias México por hacer de este programa el número uno! Gracias a todos, de verdad. Hola, hoy un tema que vengo investigando hace meses, el maltrato en las escuelas. Casos realmente aterradores. De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, 42% de los jóvenes lo sufren, Estela, es impresionante. Es impresionante. Y lo peor, causa abandono escolar, ansiedad, angustia, bajas calificaciones y hasta el suicidio. Pero, acá vamos a contarles estas historias, porque lo peor, señores, es que las mamás no se dan cuenta de lo que está pasando. Le pegan encima. ¿Por qué te has sacado mala nota? ¿Por qué no vas a la escuela? Y el chico está aterrorizado, como la historia de Viridiana. Pero antes... Ay, no. Yo estoy feliz. De verdad que estoy feliz, porque ayer este programa me permitió cumplir un sueño maravilloso. Entregarle una casa a una familia realmente muy humilde en la ex Hacienda Santa Inés, gracias a Fundación Televisa. ¡Un aplauso! Y bien... Adelante... ¡Con las imágenes! ¿Qué querías comprarle a tu mamá? Una casa. Ok. Vamos a cerrar mucho los ojos. Le doy tantas gracias a Dios por darme esta oportunidad. Que gracias a Fundación Televisa... ¡Tienen una casa! ¡Tienen una casa! Ahí está tu cocina. Gracias por darnos tu coraje, valor y entrega. Por ayudarnos a ser mejores personas. Por amar la vida en los momentos difíciles. Gracias por ser un héroe. Televisa y Laura. Gracias, Laura. Gracias, Laura. Ya, ya, Ana. Bien, señoras y señores. Díganme ustedes, ¿qué más le puedo pedir a Dios que ponerme de rodillas y agradecer a Fundación Televisa? Porque nosotros, señores, le cambiamos la vida a la gente. Y vamos ahora... Ay, no, el programa de hoy día... No, 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 no. De verdad. Yo me pongo de mal humor cuando leo estas historias en serio, pero me pongo de mal humor. Porque es increíble los abusos que pasan. Y a veces los papás no nos... Ni siquiera nos damos cuenta. Encima castigamos a los hijos y ellos no tienen la culpa de nada. Como Viridiana. Vamos porque... Ay, ya el final de este programa. Les digo, la sorpresa del final de este programa, yo no sé si es para la panelista o para mí. Porque de verdad que ya tengo hasta dolor de estómago de pensar que va a venir, que va a venir, que va a venir, va a venir el hombre más guapo. Más hermanos, sale acá truno, papá, espacito. Tú eres... De medio pelo eres tú. Estoy hablando de guapo, guapo, guapo. No se lo pueden perder. No se me muevan de su televisor. Y vamos a conocer a Viridiana. Adelante. Toda mi vida son de ser una profesional, estudiar y salir adelante. Pero ¿para qué? ¿Para qué voy a ir al colegio? ¿Para qué todos los días me estén golpeando? Llevo meses aguantando maltratos, humillaciones, bolas de mis compañeros. Y no puedo decir nada. A veces pienso que quitándome la vida, mi sufrimiento se acabaría. ¡Que pase Viridiana, adelante! Ven por acá, mi reina. Ven acá. ¿Cómo puede ser? Y tu madre no tiene la menor idea de lo que estás pasando. Muy bien, princesa de mi vida. Cuéntame algo. De acuerdo a lo que yo leí en la historia, tú tenías una vida tranquila, todo estaba bien. Hasta un año atrás que tú te mudaste, ¿verdad? Con tu mamá. Te cambiaron de escuela y ahí empieza tu pesadilla. Cuéntanos, ¿cómo empieza esa pesadilla? Hace un año empezó todos mis problemas. En la escuela ya no puedo llegar porque todos me ven mal, todos me tratan mal. Ok, pero exprésame porque hasta ahora no me has dicho qué cosas es lo que te hacen malo. ¿Qué te hacen? Me molestan, me golpean, me jalan de los pelos, me pegan chicles en el salón. Te pegan chicles en el salón, pero ¿por qué te peleas con...? ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás de todo esto? Es que hay un chavo que se llama Oscar que me molesta mucho y dice que yo lo busco, que yo soy una ofrecida, que yo lo acoso y eso no es cierto, Laura. Él te acosa a ti más bien, creo, ¿verdad? Él como que quiere salir contigo y eso y como tú no aceptas en venganza, te manda a la novia para que te pegue. Sí, porque yo nada más ahorita, bueno, quería estudiar porque quería que mi mamá se sintiera orgullosa de mí. ¿Por qué hace tres semanas no vas a la escuela? Por lo mismo de que este Oscar le dijo a su novia que yo lo busco, que yo lo acoso y entonces en la hora de la salida está ahí y me pega, me jala de los pelos, me araña de la cara y dice que por todo esto me lo conseguí por andar de ofrecida con su novio. O sea, de repente ella piensa que tú estás detrás del novio, pero no. No. Y además ella y una bandita son las que te pegan, ¿verdad? Sí, una de sus amigas va en mi salón y ella es la que me pega los chicles en el pelo. ¿Por qué no le cuentas nada a tu mamá? Es que no se puede porque mi mamá trabaja y cuando llega solamente tiene tiempo para mi sobrina. Es que tu hermana tuvo un bebé, ¿verdad? Y tu hermana le dejó el bebé a tu mamá y se fue. Sí. Está bien, así. Mi hermana se fue con su novio y hace siete meses dejó a mi sobrina y ahora... Tu mamá está concentrada en la bebé, pero tú no le cuentas por qué ha bajado tus calificaciones. No, porque tiene un carácter... Tu mamá no sabe que tú has dejado la escuela. No. ¿Y ahora? Es que tiene un carácter muy duro, muy fuerte y yo no tengo la confianza de decirle que cuando estoy triste o algo así. ¿Te da miedo hablar con ella? Sí, me da miedo. Solamente me grita. No hay confianza, digamos, con ella, ¿verdad? Ok, el que creó todo esto es Oscar. Es Oscar. ¿No? Bien, ¿tenemos video de Oscar o lo hacemos pasar a Oscar? Hay video de Oscar. Vamos a conocer a este chico que ya parece que va camino a ser un desgraciado. Adelante. La verdad es que me gusta que me tengan miedo y no me importa lo que la gente diga y ni piense de mí. Todos en la escuela tienen que hacer lo que yo ordeno y el que se ponga gallito le cae su golpe. Ay, 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 señoras y señores. Ah, sí, me lo voy a comer vivo. ¿Dónde está? ¿Dónde está Oscar? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Gracias. O sea que a ti te enseñaron a ser malo. Sí. Te enseñaron a que hay que ver sufrir a la gente, ¿verdad? Sí. ¿Quién te enseñó todo eso, tu papá? No, yo desde muy chico me enseñé de un tío. Ah, un tío. Sí. ¿Qué pasa con tu papá que no te cría, que no te educa, que no te corrigue? No, no, papá nunca, él está trabajando. Tú no vives con tu papá, ¿con quién vives tú? No, yo vivo muy aparte. ¿Con quién vives por eso? No, o sea, yo vivo con papá, pero él está trabajando y yo... Él está fuera de... Ajá, está, no está en el... Está en Laredo, creo, me dicen, ¿verdad? Bien, entonces, ¿con quién estás viviendo en la casa de él? Estoy viviendo con su pareja y sus hijos. Con tu hijo y mis hermanas. Ajá, o sea, con tu madrastra. Mi madrastra. Ella no tiene ningún control sobre ti, ¿verdad? No. Ella es más se queja de que tú has votado a su hijo, que lo golpeabas, que le hacías de todo. No, pero es que simplemente si yo lo golpeo y todo eso, es porque a mí me choca una gente que se anda nada más de floja en la casa. A ver, vamos a ver, ¿por qué le has inventado a ella que ella te acosa cuando ella nunca te mira? Yo nunca he querido empezar a la cosa. ¿Nunca has inventado? No, ella es la que me busca a mí. Bien, bien, bien. O sea que ella te busca a ti. Ella me busca a mí. ¿Por qué? Tú me la has mandado a golpear. Por lo mismo de que me anda buscando. Yo muchas veces le dije que no quiero nada con ella. ¿Quién es Claudia? Cuéntame. ¿Quién es este...? Ay, se me están perdiendo las tarjetas. Ay, me senté encima de las tarjetas. ¿Cómo se llama la madrastra, Sandra? ¿Ah? Gisela. ¿Por qué Gisela dice que tú eres un chico que está totalmente perdido? No, simplemente a ella no le gusta mucho. Que robas, que le ha robado el televisor y no sé qué tantas cosas. ¿Por qué dices eso tú? Bueno, pero antes de llegar a eso te quisiera explicar por qué soy así. A ver, explícame. Yo desde muy chico, en el barrio donde yo vivo, hay de diferentes clases, los que tienen dinero y los que no. Yo tenía que salir a la calle y ganarme con mi propio esfuerzo. Lo que yo quisiera ganarme. ¿Qué cosa es mayor satisfacción que ganar tus cosas con tu propio esfuerzo? ¿Cuántos chicos que lo tuvieron todo de chicos, después se dedican a las drogas y se pierden? Porque como nunca les sudó y les costó tener las cosas, no tienen valores. ¿Qué mejor que tener valores? Y esos son los libros de Fundación Televisa, que todos los padres deben comprar los libros de valores. Eso es lo que vale. Si te costó, lo disfrutas. Si te lo dan y no te costó, ni valor le das. ¿Qué más quieres? Si viviste esas diferencias sociales, más aún deberías haberte dedicado a estudiar para cambiar tu mundo. Sí, pero a mí no me gustó esa forma. A mí desde muy chico me enseñaron que golpear a los demás es saber hacer hombre. El macho es el chico, Arat, que estuvo ayer, que habiendo perdido una pierna, gran futbolista, futuro brillante, en lugar de luchar contra el mundo y ser violento, decidió estudiar otra cosa y salir adelante. Eso es ser macho, y eso es ser macho mexicano, una persona que sabe respetar a los demás. Laura, nosotros te damos las gracias. Laura, nosotros te damos las gracias. Laura, nosotros te damos las gracias. No, me encanta la cara, su hija, su hija, su hija, su hija. ¿Es una cosa en la casa o en la cárcel? Pero aquí mata a los palacios. Para ganarse un pedazo de pan. Ahí iguales en todos lados de América. Señora, ¿y usted por qué permite esto? A ver. Señorita Laura, yo estoy bien angustiada ahorita porque Oscar me maltrata. Maltrata a mi hijo Jonathan Tiene un mes Que mi hijo Jonathan se fue De la casa ¿Y por qué la acepta Porque la verdad No sé Tú con tus malos Tratos de mi hijo ¿Qué le haces a mi hijo? Él se lo ganó Porque es un flojo Allí en la casa No se pasa haciendo nada No, este Oscar Maltrata a mi hijo Y me lo humilla Siempre Si lo humillas ¿Por qué él se lo gana? Bien, a ver Vamos a ver El caso del acoso Yo tengo investigado Este caso Que dice que Ella te persigue ¿No? Ella me persigue Y tú dices Que él te persigue Sí, él también Me llama Muy bien Nosotros mandamos cámaras Escondido Así que acá vamos a saber Quién persigue a quién Acá está todo grabado Pero antes Eso lo vamos a ver Más adelante Yo primero quiero hablar Con una mamá Acá Porque usted señora Que viene aquí a llorar Y a pedir por su hijo ¿Por qué no lo defendió A su hijo Los 10 años Que su anterior marido Le clavaba Clavos en la espalda? Señorita Laura Yo soy una tonta La verdad Yo he sido una tonta ¿Por qué? Porque yo nunca me di cuenta Yo siempre trabajaba Para mantener a mis hijos Y mi hijo nunca me dijo Que mi pareja lo maltrataba ¿Nunca te dijo nada? Nunca me comentó nada Porque él no quería Que yo tuviera problemas Con mi pareja Pero yo tenía que trabajar Para darles de comer a ellos Y él nunca me dijo nada Yo hasta ahorita La verdad Sí Sé que le he hecho daño A mi hijo Por no saberlo defender Contra mi pareja Pero yo tenía ese miedo ¿Por qué ese miedo? A ver Yo la verdad No entiendo Y esas son las cosas Que yo me pregunto Y les pregunto A mis mujeres Que ven el programa Siempre he luchado Por ellas Yo me pregunto ¿Por qué ese miedo? ¿Por qué? Tú lo mantenías A él mamacita De mi vida Sí Él no te mantenía a ti No, yo lo mantenía Él te daba todo ¿Él te daba algo? No, nada Te daba golpes Me pegaba y maltrataba a mi hijo Si él te daba golpes Y te maltrataba Y maltrataba a tu hijo ¿Por qué seguiste con él? Por el miedo De quedarme a estar yo Con mis otras dos pequeñas Solas Pero si él no daba nada Él no hacía nada por ti La verdad Yo tenía mucho miedo De que mis hijos Se quedaran otra vez Solitos Y quedarme yo solo Con cuatro hijos Pero no es mejor Estar sola Que mal acompañada Sí A ver, ¿de qué te vale Un hombre que te pega? De nada No me sirve de nada Tener un hombre que me pega Una mujer tan hermosa Y tan linda como tú ¿Por qué? ¿Por qué tienes que aguantar eso? Porque soy una tonta Por eso Porque fui una tonta Sí, pero ya no somos tontas las mujeres Ya no Ya no Siempre me vas a tener a mí Para ayudarte Gracias Y en cada mujer Que esté pasando Por una situación como la tuya Siempre voy a estar al lado De ustedes Porque para eso Estoy yo entre la pena Gracias Señor Bien Ahora ¿Qué pasa con tu hijo? ¿No está? No Tiene un mes que mi hijo se puede Estás aterrada, ¿verdad? Sí Y no sé nada De él No sé dónde está mi hijo No tienes idea De dónde está No tengo ni idea Dónde está mi hijo Ni dónde se fue No es cierto Porque Oscar Siempre es lo mismo Perdón, perdón, perdón Acá no vengas tú a hablar tonterías ¿Ok? ¿Quién era marihuana? ¿Y tú cómo sabes? Porque yo lo vi muchas veces Drogando Ay, perdóname Discúlpame Tú no puedes hablar así sin pruebas ¿Ok? Yo lo vi muchas veces drogando Sí, claro ¿Y no serás tú acaso? Yo no soy Bien Y aquí las drogas es un tema que a mí De verdad Me causa mucha indignación Porque destruye la vida de la gente Quien consume ese tipo de porquerías Lo único que hace es cavar su propia tumba Y esto Porque lo has dicho Lo voy a decir Nada peor que las drogas, chicos Ustedes que ven mi programa Tanto jóvenes Nada peor Un minuto de diversión Y después Muertos Así acaban Muertos O sea que tú no hables de una persona Que no sabe Porque de acuerdo a la señora Por tu culpa se ha ido No, ¿por qué señora? ¿Por qué? Pobrecita Si ya Yo he visto muchas veces Que ella se va a tomar Del dinero Ah, o sea De falta de respeto Y regresa con muchas hombres Yo ya estoy cansada De que Oscar siempre No, eso no es mentira De que me difama Ah, tú bien lo sabes Que es cierto No, eso no es cierto No, eso no es cierto No, eso no es cierto De lo que él dice Una pregunta ¿Hace cuánto tiempo Que estás con el papá de Oscar? Hace un año ¿Hace cuánto tiempo Que el papá de Oscar No vive en la casa? Ocho meses ¿Y por qué aguantas? Encima de haber aguantado Maridos Que te maltrate Ahora aguantas a Mi castro Que te maltraten Porque está en mi casa No, porque yo me quedo En pendiente de ellos Porque mi esposa Me dejó Me voy a controlar Porque me han pedido Que por favor Me controle Y que no sea gritona Obviamente voy a seguir Siendo gritona Pero voy a respirar yoga Y voy a decir Calma Laura Calma Laura Calma Laura Porque tengo ganas De ahorcarte ¿Qué te crees? ¿Tú acaso mantienes la casa? Es mi casa ¿Tú lo mantienes? Sí ¿Así que trabajas? ¿En qué trabajas? Habla Estaba trabajando Estaba Estaba ¿Sí? Estaba ¿Y ahora? Mentira Tú siempre gustas A los demás A los que no te hacen nada A ti nada te está hablando Tú me llamas Además tú no tienes nada De qué hablar aquí ¿Para qué me vienes A levantar masos a mí? Perdón a mí Que me ayude Laura Porque tú me molestas No ¿Para qué me vienes A levantar masos? Tú me molestas a mí Tú me llamas Ella te molesta a ti ¿Verdad? Tú me llamas Y me mandas mensajes Y yo no te los contesto Todas las que no hablas A mí Bien calma Vamos a calmarnos Así ¿Cómo se llama tu novia? Adriana Adriana Es la que te acompaña En toda tu porquería ¿Verdad? Que pase Adriana 18 años Adelante Buenas tardes ¿Qué haces tú Golpeando a una chica? Se lo merece No, no, no Nadie se merece Un golpe ¿Ok? Y menos Saliendo de la escuela Tú ya eres mayor que ella ¿Qué haces Yendo a la escuela Para pegarle? No, yo no voy a pegarle Nada más No, pero es que No, eres mi chica Y me tiene que defender A ver ¿Qué dice la chica De por acá, por favor? A ver ¿Qué harían ustedes Si tuvieran un novio así? ¿Qué harías? Porque yo soy Una mujer Y puedo ser profesionista Y ganar lo que yo quiera Y no tengo que depender De un hombre Para ser feliz Ni menos Para que me mantenga Siéntate Así hablan mis chicas mexicanas Ustedes Tienen garra No se van a dejar Nunca maltratar Y tú A ver A ver Encima abusiva, ¿no? Porque eres el doble Que ella ¿Ah? De un manazo La tumbas A la pobre chica Pues pero ella Se lo busca Porque anda ahí De ofrecida Con todo el mundo Yo no soy de ofrecida No, yo sí confío en él No, yo sí confío en él Ah, confía en mí Porque es mi novia Confías en él Y tú también confías en ella Claro Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué pasó con tu mamá Y tu papá? Ah, pues lo que pasa Es que mis papás Se separaron por una mujer Como ella Que nada más anda buscando La pareja de los demás Yo no soy la que busca Claro que sí Claro que sí Disculpa ¿Tú qué sabes de ella? Me quiere Acaba de llegar así Tráigame los papeles De esta mujer Porque esta la quiero sacar Bien rápido de mi set ¿Los tenemos acá los papeles? Muy bien Cambio Todos tienen que estar Rápidamente aquí Porque la verdad A mí mujeres Como tú me dan asco Con todo respeto Porque yo no tengo De hecho ofender a nadie Pero hay una cosa Que yo no admito Y lo que yo no admito Jamás Es que una mujer Niegue a sus hijos Porque una mujer Que niega a sus hijos Para mí es basura ¿Para qué le levanta falsos? De seguro tú tuviste Que ver algo con esto No tuviste nada que ver Cállate Te conozco muy bien Tú te has visto De estar algo con esto ¿Cuál es el nombre De tu mujercita? Adriana Adriana ¿Verdad? Y... ¿Y eso qué? No, perdón, perdón Esto no es Esto no son fotocopias Bambiadas Que se presentan a veces No, no, no Yo tengo esto Absolutamente Original ¿Verdad? Ven acá, Bustamante En lugar de estar parado Como un tonto ahí Ven acá, ven acá Léle por favor A tu panelista Lo que tienes acá Léeselo Acá adelante No tienes que tener miedo Estar al aire Ven, ven, ven Para que te vean Todas las chicas Con las que sale Que sale con cuatro a la vez Habla Habla, habla Principio de Teloyucan Acta de matrimonio Nombre del contrayente Diego Armando Lara Nombre de la contrayente Esther Adriana Aranda 25 de junio de 2007 Su marido ahorita Su marido ahorita se está enterando De lo que está pasando acá Sigue Eso no es cierto Usted lo inventa No, no, a qué se lo vamos a inventar Tiene dos hijas ¿Qué edades tienen sus hijas? Una de tres años y medio Y la otra de un año y tres meses A las cuales no ve hace cuatro meses Muy bien señores Tenemos las fotos Por favor Las fotos en pantalla Ahora Ven acá Ven acá Porque yo quiero saber Si tienes el corazón El corazón de negar A dos criaturas Porque Eso sí te digo Una madre Que es capaz De abandonar un hijo No tiene perdón de Dios Yo puedo perdonar en este programa Cualquier cosa Porque uno se equivoca Mete la pata Uno hace cosas malas Pero una mujer Que tiene el valor De abandonar Una criatura Que nació de su barriga Carne de su carne Es una porquería Basura No sirve para nada ¿Cómo puede ser Que tú hagas eso? No, Laura Pues yo pienso ir por ellas Yo nada más quiero Que Oscar me dé chance De ir por mis hijas Ah, bueno Oscar Hello ¿Qué dices ahora, Oscar? ¿Por qué pudiste hacerme esto? ¿Tú viste que yo siempre Metí la cara por ti? Tú lo viste Pobrecito Tú viste que siempre Metí la cara por ti Pero ven acá ¿Hasta cuándo me ibas a decir? Yo sí te iba a decir ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que esto creciera más? Mírame, Mapito Tú no sabes la sorpresa Que yo tengo para ti Papacito Acá le acabo de dar una sorpresa Pero tú Te vas a caer desmayado Cuando sepas lo que yo he hecho ¿Ok? ¿Y a quién le traigo este set? ¿Ok? O sea que relájate Yo quiero que tú hables con Estela Ábrame por favor Esta noche Estela Laura Nosotros te damos las gracias Y seguimos con el caso Muy bien, señora ¿Usted dónde sospecha Que está su hijo? Yo la verdad No sé dónde está mi hijo No sé nada de él Señorita Laura Y yo quisiera Que usted me ayudara Para encontrar a mi hijo Porque estoy desesperada No saber dónde está mi hijo En este programa Lo que más hacemos Es buscar A chicos o adolescentes Que están desaparecidos Ahora mi equipo Me va a informar Qué cosa es lo que ha pasado Pero acá también está tu mamá ¿Ahora qué vas a hacer? ¡Que pase la madre! ¡Adelante! ¿Dónde está la mamá? Momento ¿Se casó acá? Momento No Este programa No es para pelear Este programa Es para ayudar Perdón Este programa No es para gritar Ni para insultar Es para entender A nuestros hijos ¿Por qué su hija No le contó nada? Primero voy a conversar Primero con la señora acá Cambio de planes Venga por acá Siéntese acá Antes de que pague usted A mi sed Yo no quiero violencia Entre madre e hija En mi sed ¿Ok? Quiero que me diga ¿Cómo puede ser posible Que usted no se haya dado cuenta De lo que está sufriendo La verdad yo trabajo Yo trabajo para poder sacar a mi hija adelante Y no es posible Yo también trabajo para sacar a mis hijas adelante Mi hija de 8 meses Que está a cargo mía Y yo trabajo mucho Para que mi hija estudie Y no sea un vago O una vaga como esa Chamacos que están ahí ¿Tu hija estudia? Mi hija estudia Mi hija estudia ¿Tú hija estudia? Yo también la estoy dando por la mía Pero así no se la doy por mi hija No, 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 no Yo Usted dice ¿Qué haría yo? Le voy a decir Si ella fuera mi hija Vamos a ponernos en el caso De que ella fuera mi hija ¿Qué es lo que haría yo? ¿Lo que yo haría señora? Mire usted Ven para acá princesa Vamos a enseñarle a tu mamá Lo que yo haría Si esta fuera Victoria o Alejandra Que sos mi adoración Yo agarraría La sentaría primero acá Porque yo siempre Así sean grandes Las trato como bebés La abrazaría mucho 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 Y le diría Princesa de mi vida Princesa cuéntame ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? La verdad yo le pido De favor De favor que también Me escuchen a mí Y también le diría Perdón Y también le diría Tienes que aprender A defenderte Pero la violencia No conduce a nada Hay que saber defenderse Con el cerebro ¿Sabes por qué princesa? Siéntate aquí A mí Cuando yo era chica Se burlaban de mí Ponían carteles Ahí viene pájaro loco Ahí viene el monstruo Y era horrible Porque a mí me dolía muchísimo Porque me sentaba En los recreos Y me tenía que esconder En el baño Me trepaba en el guate Y me sentaba así Escondidita Para que nadie se diera cuenta Que yo estaba ahí Pero poco a poco Fui aprendiendo a defenderme Y dije A mí no me van a hacer eso Y logré con la inteligencia Defenderme Y apartarme De la gente mala Porque uno no debe Princesa Actuar con violencia Contra violencia Hay que utilizar La inteligencia Y ¿sabes qué? Los valores Que muchas veces Los padres Ya no inculcan A los hijos Y por eso pasan Esas cosas ¿Qué es lo que tenía Que decirme señora? Escúchame Laura Porque yo apoyo En este programa Se apoya a los jóvenes A los jóvenes se apoya A los jóvenes como ella No como esos Obviamente que a ese no Espérese lo que le espera A él lo sabe señora No y lo que le espera conmigo Porque saliendo de aquí Lo voy a demandar Te voy a demandar Eh drogadicto Usted no va a necesitar Hacer nada Porque la persona Pero yo estoy defendiendo A mi hija Laura Escúchame La persona que va a venir acá Se va a encargar de él Él no tiene idea De quién acabo de traer Pero vamos a ver Usted tiene que tener Más confianza con su hija No se vale Laura No se vale A ver escucho su parte Yo trabajo Para sacar a mi hija adelante Yo también Saco a mi nieta adelante Porque mi hija me la dejó Llego a la casa Y la hago ajeno Para ella Y para mi nieta Entre usted y yo Lo solucionamos ¿Qué le parece? Pero él me las va a pagar Él me las va a pagar Señora Y acá vino la persona En unos instantes Que se va a encargar De poner a este chico En su lugar ¿Por qué le pega a mi hija? Laura Bien La muchacha Le pega a su hija Venga para acá Porque la muchacha creía Que este chico La estaba No, 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 no Venga por acá Acá nada de violencia Por favor señora Pásese para acá Acá nada, nada Acá tranquila O sea que ella Es la que Silencio Bien Vamos a ver Tú decías Que esta chica Te acosaba ¿Verdad? Ella me busca Me busca siempre Por favor ¡Abra la sala De la psicóloga! Él te dijo Que ella la acosaba Eso fue lo que te dijo ¡Mentira! Él la acosa Ahí está la cámara ¡Adelante! Ya no quiero que me llames Ya no quiero que me busques Ya no quiero que inventas más chismes de mí Que me sueltes No, la primera vez que me sueltas más chismes de mí ¿Y ahora qué vas a decir? Suéltame Mira ¿Qué vas a decir ahora? Ella me citó ¡Ah! Ella me citó ahí Mi hija para eso estudia Para hacer algo en la vida Entonces ¿por qué antes me estaban buscando? Ahí me citó ella Ella me dijo que tenía algo importante que decirme Ella me dijo que iba a andar conmigo Por eso yo fui Yo les dije que no quería nada conmigo Muy bien Pero Me acaban de decir Que acaba de parecer una persona Hay una persona que estaba desaparecida Que acaba de aparecer Dígame, señorita ¿Qué quieres decirle? Mira la cámara Y di ¿Qué quieres decirle a tu hijo, Jonathan? Jonathan Déjame ser probarito Hijo, si me estás escuchando Quiero que me perdones Que regreses a casa con nosotros Que me haces mucha falta Y que me perdones Por no saber defenderte como madre Pero regresa, Jonathan Regresa, por favor Tranquila, señora Nosotros lo hemos localizado a Jonathan Señora, vamos Vamos para que vea su hijo Ya no la voy a hacer sufrir más Tampoco, tampoco se vale ¡Que pase, Jonathan! ¡Que pase, Jonathan! Laura, nosotros te damos las gracias Por ayudarnos a dar lo mejor Siéntate por favor, Jonathan Bueno, pues de hecho Ya logré incluso que Hiciera conciencia Y le va a pedir perdón A la chica Le vas a pedir perdón ¿Verdad? Bien, siéntate por acá Porque Platico rapidísimo No, espérate un segundito Siéntate por acá, por favor, princesa Luego me vas a ver ¿Qué vamos a hacer con ella? Bueno, con ella vamos a trabajar Porque de verdad Está muy desubicada Y realmente el que ella Haya abandonado a sus hijas Es que tiene una inmadurez total Pero cuando tienen hijos A los 14 años Que vamos a esperar, ¿no? Exactamente Bueno, nosotros la vamos a ayudar Porque todavía está muy joven Dame un abrazo, princesa Sí, no, no, no No tiene absolutamente Pero yo quiero que vayamos ahora Al caso de Ya platiqué con él De hecho, estuve platicando Yo sé que has estado hablando con él ¿Qué pasa con él? Cuéntame Bueno, él está Para toda la gente que me está escuchando Si hay alguna lesión más grave No es tanto la violencia Como el que los padres No protejan a los hijos En el caso de violencia De los abusos físicos, sexuales y emocionales La reacción de los padres Puede llegar a mermar O a afectar mucho más La personalidad de un chico A ver Como lo estamos viendo Velo Mírame Está verdaderamente afectado ¿Qué pasa, mi amor? Tú, yo leí en la historia Que hubo un padrastro tuyo Que también te pegaba mucho, ¿verdad? Así es Y no lo defendieron ¿Por qué no le dijiste a tu mamá? Sí le dijo, pero no lo defendió A ver, un momentito ¿Por qué no le dijiste a tu mamá? Porque pensé que no me iba O sea, no me iba ¿Que no te iba a creer? No me iba a creer ¿Pensaste que no te iba a creer? Sí ¿Qué cosas te hacía? Te pegaba mucho, ¿verdad? Sí, me pegaba un montón ¿Cuántos años tuviste que aguantar todo eso? Casi como seis años Seis años de violencia ¿Y ahora qué pasa con ese maustrito que está ahí? No, pues él me insulta, me pega ¿Te insulta y te pega? Sí ¿Y por qué no le dijiste nada a tu mamá? Porque, o sea, la verdad Yo pensé que no le iba a decir nada O sea Que no le iba a decir nada Que le... O sea No querías decirle nada a tu mamá Pero como me han dicho que en unos instantes Tengo que ir a una pausa Yo tengo una sorpresa acá Porque obviamente Como ustedes comprenderán Yo no iba a permitir que este caso quedara impune Mentiste La niña nunca te acosó Ella La engañaste Le hiciste creer Eres un delincuente Y como este programa No se basa En casos Muchas veces Amarillistas Yo podría haber contado cosas terribles tuyas ¿Verdad? Cosas que me trajo el investigador con pruebas Pero tenemos un horario familiar Y no podemos tocar esas cosas Pero tu padre ya está enterado No ve la tele Ah, no ve la tele ¿Cómo se va a enterar? No ve la tele Este programa lo ven en todos lados, te digo Ah Él trabaja ¿Ah, sí? Bueno, no tiene tiempo Ahora, ¿tú qué crees? Que la señorita Laura es una idiota Y que sabiendo tu historia ¿No le iba a avisar a tu papá? No me importa Porque cuando llegue mi papá Ella se va a ir de aquí ¿Sí? Se va a ir de la casa Se va con todos sus hijos Yo no le voy a ir de la casa Su papá escuchó todo Y lo va a meter un anexo Que pase el padre Adelante Es lo que te mereces Es lo que te mereces Calma Calma Por favor Por favor No, no le creas Te puso los cuernos Yo la vi Eso no es cierto Llegó con dos hombres tomadas Eso no es cierto No, no, es que no hay mal ¿Tú le alabras? No tienes vergüenza No tienes vergüenza ¿Qué vamos a hacer con él, señor? Pues de antemano voy a tener que enderezarlo Porque es lo que le hace falta Yo no sabía Yo no sabía Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien ¿Señor, usted no sabía nada? No sabía Me lo comunicó todo mi esposa Y hay muchas cosas que tengo que hablar contigo ¿Sí? Te dejé a cargo del taller Se robó todas las herramientas ¿Por qué están en mi casa? Ah, la casa es de tu papá El día que ustedes ganen su plata Y se compran su casa Ustedes irán en esta casa Mando yo Pero aunque tengan 30, 40 o 50 años Bueno, seguramente ya estaré muerta Cuando tengan 50 años Pero aunque tengan 30 o 40 A mí, en mi casa Mando yo Porque yo la mantengo Porque yo la mantengo No, no, no Te voy a poner los cosas de clavo Porque te voy a poner Te voy a meter en cintura Y a ella la tienes que respetar Ya te he enseñado Que se trabaja Para ser hombre La vas a tener que respetar ¿Sí? Y ven acá Porque acá Estela hará un diagnóstico Ella es experta en este tipo de temas Si tú mereces Ir o no a un internamiento Sí, señor Sí, señor Voy siempre y cuando lo quieras Adelante Eso verás Ven acá, ven acá con tu mamá Y tú querías pedirle perdón, ¿verdad? Ven, por favor Adelante Tenemos que ir a una pausa ¿Qué querías decirle? ¿Qué querías decirle? Antes de la pausa Porque tengo una sorpresa Impresionante Pues yo quiero pedirte una disculpa Porque todo lo que yo hice Fue porque él me decía Que tú eras quien lo perseguía Pero ustedes mandaron a unos chavos A robarme mi laptop Precisamente por eso Te pido una disculpa Y del modo que yo pueda Voy a tratar de remediarlo Que le den el laptop, por favor Un regalo para ella Una disculpa, mija ¿Va a estar bien? Bien ¿Va a estar mal ahorita? Ustedes la pusieron así Señora Vamos a mirar el futuro Y vamos a ayudarla Ahí está su laptop, por favor Vamos a la pausa No te lo muevas No te lo pierdas No te lo pierdas Regresamos Regresamos Laura, nos llenas de orgullo y pasión Laura, nosotros te damos las gracias Por ayud... Laura, nosotros te damos las gracias Por ayudarnos... Vamos a ver muchos problemas De casos de mujeres Que han sido deportadas Y que sus hijos se han quedado En los Estados Unidos O sea que estaremos viajando En unas dos semanas a Tijuana Y ahora vamos con nuestra heroína Del día Una chica De verdad que es increíble Con un problema de parálisis Se burlaban en el colegio de ella No puede caminar No puede caminar Se reían Pensaban que su problema Era contagioso Y por eso nadie se quería acercar a ella Lo que ha sufrido esta chica es terrible Sin embargo A pesar de todas las adversidades Logró llegar a ser campeona Campeona nacional Y quiero que la recibamos Con un aplauso muy fuerte Que pase Adelante ¡Yasmín! ¡Adelante! ¡Ahhh! ¡Hola, Yasmín! ¡Mi heroína! ¡Ahhh! Vengan por acá Por favor Adelante Adelante Te quieres sentar acá Siéntate Princesa Por acá La verdad que tu historia Yo me siento tan orgullosa De tenerte Que quisiera que entrara No sé si está Arata También acá Porque Arata Es otro de mis héroes favoritos Estuvo en el programa de ayer Y estamos preparando Muchas sorpresas Para Arata Hemos recibido Muchas llamadas Del público También a ver si me lo traen Arata acá Porque para todo Va a ser la sorpresa Cuéntame un poco ¿A qué se tuvo que enfrentar Tu hija en la escuela? Mira, Yasmín Es una niña prematura Nació pesando un kilo Los doctores Desde que nació Nos dijeron Que no la contaban Que en cualquier momento Podía fallecer Y salió adelante Y empezó a salir adelante Ahora sí que ¡Ahhh! Adelante Ya están preparando Todos los médicos Ya le vamos a hacer A él también Gracias a Fundación Televisa Le vamos a colocar La prótesis Y la verdad Que todo México Se quedó impactado Con tu historia Hemos recibido Muchísimas llamadas En este programa Tenemos que rescatar Los valores De México Y ustedes señores Ustedes dos Representan La juventud mexicana Ustedes los representan Esto señores Esto es México Esto es México Ay verdad Tenemos la sorpresa Para ella Ay para mí también Bien perdón que grite Pero ay Dios mío Ya sé Ya sé Calma Calma Es que cuando yo Escucho el nombre De esta persona Me pongo nerviosa Bien Yo tengo una sorpresa Para ti Que te vas a quedar Así Tú y yo Nos vamos a quedar Heladas Bien Ella sin embargo Salió adelante Sí Como te decía En el pide Ahora sí que los niños Coriaban Y decían Que no puede caminar Que no puede caminar Y eso fue la que la fue Motivando más Para salir adelante Campeona de qué ha sido Campeona de Atletismo Que su inclinación Fue el lanzamiento De clava Un aplauso para ella También me dijeron Que hay un artista Que te gusta mucho Me han contado Por ahí Por ahí Un pajarito Que tienes el sueño De conocer un hombre Muy guapo ¿Verdad? Sí ¿Te gusta mucho Cómo canta? Sí ¿Te gustan sus canciones? Sí, mucho Y la computadora Señores A ver ¿Qué podemos decir De este maravilloso Artista Que está por acá? ¿Qué podemos decir De este gran actor? Yo sé que lo que menos Va a mirar Es su computadora Muy bien Señoras y señores Yo quería que se fuera Viendo la sorpresa Señores Pero bueno Ya no se puede No importa Yo te lo traje Te lo traje Te lo traje ¡Que pase Pablo Mantera! Florecita De mi vida Te lo traje Te veo un pa'l cielo Ver de la sangre Pa' mirarte Veo un pa'l cielo Como cuando Si erve la sangre Ver tu mundo Ver tu mundo Ver tu mundo tan distante Este amor Este amor Este amor sabrá esperarte Mientras Me debilas Me debil de la sangre Me debil de la sangre Me debil de la sangre Dios No, 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 no Tú sabes que yo te adoro Gracias, mamá Que yo soy tu fan, papacito, ¿verdad? Verdad Te cuento el sueño de esta niña Y aquí te queremos mucho también por todo lo que haces Por la gente, por toda nuestra sociedad Gracias, Pablo Por todo el pueblo, por toda la gente que necesita y que tiene algún problema Y bueno, se ha visto, ¿no? Desde los... Las épocas Bueno, desde mucho tiempo y también ahora que tuvimos los desastres el año pasado Que gente como tú o como yo nos unimos a apoyar a las inundaciones Y a los lugares más difíciles, ¿no? Bien, estamos ya, el bigotón me marca Estoy en un momento de gloria y me marca el bigotón Te voy a lanzar, pero no sé qué Bien, ¿tú sabes lo que es tener este hombre así de cerca? No puedo hablar casi Bien Ya llegó su jardinero Dice, dice, para cortarle su césped Para cortarle su... Bien, acá esta chica cumplió su sueño gracias a ti, Pablo De verdad que Dios te bendiga No, que la verdad es un placer y es una alegría y una emoción Gracias Y gracias por invitarme a toda la gente Gracias ¡A arriba, México! Gracias ¡Gracias! ¡Que Dios la bendiga! ¡Hasta mañana! ¡Gracias a ti y ahora soy lo que soy Porque aprendí a salir adelante ¡Gracias a ti y ahora soy lo que soy!